Bueno, Alejandra, comenzó el torneo de chef. ¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cómo va a ser esta premiación? Bueno, una instancia clasificatoria al torneo federal. Son seis equipos que están compitiendo hoy, que pasaron una preselección que se hizo a través de un formato de receta. Y hoy, bueno, a la mañana ya arrancaron dos equipos, ahora continúan participando dos equipos más y en un rato otros dos más. Cocinan en vivo, como ustedes van a poder apreciar. La consigna de este año es el Rosario y el Paraná. La idea es poner en valor lo que producimos aquí en nuestra zona y, por supuesto, la expertise del profesionalismo, de los recursos humanos que tenemos trabajando en nuestra zona. Es una apuesta muy importante que hace la FEGRA y nuestra asociación, que está ligada a la FEGRA, para justamente eso, destacar los productos, los regionalismos y la capacidad de nuestros cocineros. Así que hoy por la tarde vamos a ver quién ganó y el ganador, además de los premios que son interesantes, gana la clasificación al torneo federal en Buenos Aires en septiembre. ¿Son todos chefs rosarinos? Son equipos rosarinos de establecimientos, son seis establecimientos de la ciudad, son dúos, trabajan en duplas para poder llegar en dos horas a preparar tres platos similares. Hay un jurado de cinco jueces, justamente, que es quien tiene una planilla técnica para analizar aspecto por aspecto cómo se califica cada uno de los platos y, bueno, en base a esa calificación posterior, a detalles que a veces son insignificantes, porque, bueno, cuando prueba todo le parece muy rico, van a determinar quién es el ganador, insisto, cerca de la tarde y quién clasifica. Y, bueno, en concordancia con este tema, también se va a realizar aquí en Rosario lo que es la Semana Gastronómica, una vez más, una nueva edición. Sí, la edición número 11, la verdad que muy contento. Creo que las dos actividades resumen la importancia que tiene la gastronomía en la ciudad de Rosario. Como decía Alejandro, no es difícil buscar el plato típico de la ciudad, porque vivimos en una zona lechera, ganadera, con el río al lado, o sea que acá tenés desde el asado, al carlito, a la boga, realmente jerarquizar a los chefs de la ciudad y que se puedan mostrar que realmente tienen una jerarquía muy grande a nivel país y a nivel mundial es importante. Y creo que la Semana Gastronómica, la semana de poder mostrársela a los rosarinos y a todos los argentinos, es una actividad no solo gastronómica, sino que turística, que a través de la gastronomía queremos posicionar al turismo. Uno de los atractivos más importantes que tiene la ciudad con un turismo urbano es la gastronomía, es por lo que vienen el resto de los argentinos a Rosario a disfrutar de esto, de salir, de compartir un paseo de compra, pero principalmente de gustar ricos platos y en la ciudad hay una gran variante. ¿Va a tener también algunos beneficios para quienes estén interesados, para quienes vayan a estos lugares? Sí, sí, todos los locales que se han adherido a la Semana Gastronómica van a hacer descuentos del 30%, aparte se van a hacer visitas guiadas, distintas charlas de cafetería, del helado, cuestiones que van a estar combinadas con pastelería y cafetería, digamos, el tema de gustar comidas con los vermuses típicos de la ciudad de Rosario, El Shintón, y realmente una actividad muy linda para poder disfrutarles durante toda la semana y estimulando que todos los rosarinos podamos comer con algún beneficio, dándole también un agradecimiento a aquellos rosarinos que habitualmente consumen la gastronomía, que en esta semana puedan elegir y puedan tener algún beneficio con los descuentos. ¿Hay algún sitio, alguna página donde se puede encontrar información sobre este tema? Sí, semana gastronómica rosario.com, ahí van a encontrar los 100 establecimientos que se han adherido al momento, además de toda la agenda. Es importante también hacer las reservas, porque hay establecimientos que van a trabajar durante toda la semana con los descuentos, entonces es importante hacer la reserva para organizar los servicios. Y además también tienen toda la agenda de actividades, como bien decía Adrián, tenemos desde tours gastronómicos por heladerías, propuestas de maridaje, clases de cocina, explicaciones de perfil técnico sobre cómo comer más saludable, bueno, todo lo que conlleva no solamente la experiencia de comer, de disfrutar de la gastronomía, sino también de informarnos cómo hacerlo de manera adecuada, correcta o más acorde. Entonces, semana gastronomica rosario.com, más las redes de semana gastronómica que pueden seguirlas y ahí enterarse absolutamente todos. ¡Gracias!